Vecinas y vecinos de Galvarino Les quiero hacer una invitación para este 19 de abril Se realiza el censo en nuestro país, en nuestra región, en nuestra comuna Es muy necesario saber cuantos chilenos somos, cuantas personas somos en la región Cuantos somos en nuestra comuna de Galvarino para poder implementar de buena manera Las distintas políticas públicas que tiene el gobierno Todos sabemos lo que pasó con el último censo que se realizó Así que necesitamos que ahora se haga un censo como corresponde Por mi parte, como su concejal y funcionario público, voy a estar censando en el sector rural Necesitamos todavía gente que nos pueda ayudar con el censo Y si no va a ayudar con el censo, por lo menos que ese día esté disponible en su hogar Abriendo las puertas a los distintos censistas Un abrazo y nos vemos el 19 de abril ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!